hola amigos y amigas estamos aquí en mi jardín es septiembre acaba de empezar la estación de otoño y vamos a sembrar algunas cosas que se puede sembrar en otoño en la zona de houston zona 9a aquí vamos a ver lechugas se pueden sembrar lechugas espinacas cebollas y la cebolla que se da mejor en este esta zona es la roja esta también chicharros creo no pis son los pis aquí está esa lechuga que se llama black seeded simpson es buena para esta zona porque tolera la calor la pueden buscar donde compran sus semillas pis estas peas se pueden sembrar también las zanahorias broccoli repollos aquí tengo un repollo rojo muy bonito también es el tiempo del cilantro muchos no saben pero el cilantro es en el frío dan el frío cilantro también parsley dill dill hierbabuena spearmint también tengo aquí ahora ahora unas muestras miren aquí tengo los pis ¿cómo se siembran estos? como se siembran estos a esta mata les gusta subirse hacia arriba entonces necesita algo para agarrarse le haces un hoyito como de una pulgada como de una pulgada le metes así y lo cubres así lo cubres aquí ya tengo sembrados se salieron de la de la bolsita voy a enseñarles en otro también se pueden pueden comprar unas de estas que son jaulas para el tomate las venden en home depot y lowe aquí no tengo nada nada sembrado las ponemos así así todo alrededor las metemos como una pulgada no se necesitan sembrar muy no tienen que estar así muy muy profundo así está bien nomás un poquito así y ahí está va a crecer hacia arriba ahora la lechuga aquí vamos a sembrar kale tenemos un kale aquí que sobrevivió es del año pasado este es uno que es chiquito dwarf dwarf pero este va a ser grande vamos a abrir preparar preparar la tierra preparar la tierra así el área donde lo vamos a centrar aquí está ok lo primero que se tiene que hacer es mojar la tierra echamos agua acá con los pies ahí está aquí le vamos a poner en mist ya la tierra está mojadita ya la preparamos ahora las semillitas las semillitas de aquí yo me quito el guante para esta parte aquí está las semillitas son super chiquititas miren aquí está no sé si se puedan ver pero están chiquititas y no se requiere que usen todas aquí le voy a poner mientras que las saco así en la mano y cierro la el paquetito ok aquí están las echo así muchos animalitos y luego les haces así así y no las cubres ok que toquen bien así no las cubres nomás hazles así háganles así ok ya y luego en mist le das así un poquito de agua ahí está ya es todo ahí está y luego haces lo mismo con las espinacas donde tengo las espinacas aquí están mis espinacas es lo mismo eso vamos a poner aquí preparar la tierra ok en mist abrimos el paquetito estas también son semitas chiquitas son un poco más grandes ok pero lo mismo no las tienes que usar todas nomás unas cuantas así ok ya están aquí están mis espinacas les hago así que haya contacto con la tierra sin contacto un buen contacto ahí están a mí me encantan las espinacas y se da mucho puedes venir cortarle hojitas y vuelven a nacer aquí en mist lo mojamos y ahí está también es muy importante aquí que le pongan lo que es para que no se les olvide aquí es espinacas ahí están las espinacas y acá le vamos a poner kale y yo como tengo gatos tengo otro paso más uso estas así para que no se metan los gatos ahí están ahora les voy a mostrar unos unos pis que ya había sembrado y lechuguitas aquí tengo unas lechuguitas que ya van haciendo y acá unos pis que también van naciendo miren aquí está ya va a salir vamos a ver acá no acá no he sembrado nada pero acá también voy a poner pis que se suben así hacia arriba gracias disfruten su jardín no 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 no